economía hoy con gerardo corrales es presentado por un segundo tema tiene que ver con materia financiera en cuanto a reducir el encaje mínimo legal que para nuestros seguidores es el porcentaje que los bancos por ley tienen que mantener depositado en el banco central que en costa rica es de un 15% plata que no pueden prestar los bancos y que por lo tanto sube las tasas de interés entonces un poco qué es lo que ustedes están proponiendo específicamente bueno solicitarle a la junta directiva del banco central que se analice la posibilidad de bajar ese encaje ese porcentaje en la mayoría de los países estamos hablando de que ronda entre un 8 y un 11 por ciento y en costa rica es el 15 por ciento necesitamos liberar a la banca comercial para que podamos tener más recursos que puedan prestar y que si queremos generar emprendurismo y queremos en generar nuevas formas de hacer de hacer este una economía más robusta es teniendo liquidez en el mercado para que la gente pueda adquirir los préstamos yo le agregaría y como participante anterior de ese sector que ojalá se aseguren que esa reducción del encaje no se traduzca en mayores utilidades de los bancos correcto sino que se traduzca en menores tasas de interés para los deudores yo confío en que los bancos están alineados también en que necesitamos poner más dinero disponible para las personas es presentado por economía hoy democratizando la educación financiera